En la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, hay diferentes comisiones y juntas que se dedican a atender diferentes asuntos en los diferentes países que forman parte de esta organización. Y hay una que se llama Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes Pertenecientes a la ONU. Y ellos dieron un informe, un informe de cuáles son las causas que han incrementado el narcotráfico, la violencia, la delincuencia organizada, el secuestro, todo lo que está sucediendo en el país. Y sobre todo que es lo que ha fortalecido a los cárteles en la República Mexicana. Y han hecho ellos una serie de investigaciones y lo que encuentran como una causa destacada es la corrupción. Pues ahí está el principio y el fin de todos nuestros problemas. Pues hay que decir lo que Clinton, claro que no es cierto, que si las opiniones de la ONU concuerdan con la nuestra, estamos de acuerdo. Si no, las opiniones de la ONU son irrelevantes. No es cierto. Aquí sí son mucho, muy importantes. Nada más que pues sí, la corrupción, sabemos que ese es el principio y el fin de nuestros problemas nacionales. Sí, y todos estamos conscientes y desgraciadamente la corrupción está en la actividad más sencilla, menos trascendente que hasta las otras, las que causan verdaderamente un daño mortal al país. Pues según nuestro radio de acción, un político de primera línea, pues cuánto, uno que está cerca del presupuesto, qué margen de corrupción tiene muchísimo. Quienes tenemos menos, pues un margen más estrecho, pero la corrupción está generalizada en este país. Los políticos que se manifiestan como por lo menos refractarios a la corrupción o tratan de irla eliminando, no avanzan, simplemente no crecen, no se les permite llegar más allá de ciertos niveles, se les trata de desprestigiar. Recuerden, recuerden aquel panista que regresó sus viáticos, bueno, parece que hubiera cometido un crimen de lesa patriarca, se le ahorca ahí en el patio de San Lázaro. Y así sucede en todos los niveles, en todos los niveles. Siempre se busca al que denuncia la corrupción o aparenta un peligro para la misma y primero se le desprestigia y después se le aniquila la mala. Un organismo descentralizado maneja mucho dinero. Llegó alguien que fue mi amigo. Le dijeron de allá arriba en el anterior sexenio, en el de Cedillo, hay que mandar una partida para cuestión de elecciones. No, aquí no hay, este dinero no es para elecciones. Entonces usted, ¿qué hace ahí? Y lo quitaron. ¿Qué hace ahí? En este organismo. No se puede imaginar que alguien maneje con honestidad, con honradez los dineros públicos allá arriba. El IFE, por ejemplo, oye, este dinero no te lo gastaste, no lo devuelves. No. ¿Por qué no? No, es de veras una... No es tanto la corrupción, sino el poder de grupos políticos que tienen como objetivo exprimir el país, ordeñar a la vaca del Estado. Aquí la organización, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando soberones, eran unos gastos aberrantes, unos gastos, era alucinación todo lo que se gastó. No sé si ahora con Raúl Plasencia siga la misma política, pero era un despilfarro terrible. Y ahora se bajó el salario el nuevo presidente de la Suprema Corte. Van a ver cómo eso lleva a desprestigio, ataques o hasta su remoción. Hay un cuento de Ítalo Calvino en donde un forastero llegó, le dijeron, hay que robar él a una casa, al de esa casa a otra, de tal manera que giraba el dinero y nadie se empobrecía, nadie se enriquecía. Dijo, no, yo no voy a robar. Su casa se mantenía iluminada todo el tiempo. Dijeron, pues es que no podemos robarle. Bueno, se fue al puente a ver pasar el agua, le robaron. Pero alguien no fue robado por este señor y ese empezó a enriquecerse. Después, en lugar de robar, ya tenía quienes robaran por él. Un desastre. Hasta que el honrado en ese pueblo se murió de hambre. Y entonces sí, todos conformes. Gracias.